Hola a todos chicos y chicas, porteros y porteras, hoy estamos en un campo de fútbol con tres pantalones de solo porteros y vamos a hablar de ellos porque estamos muy acostumbrados a ver cómo evolucionan los guantes de portero, las botas de fútbol pero quizás el textil de portero, sobre todo el de entrenamientos, lleva mucho tiempo parado en materiales como estos que es un material de poliéster muy muy resistente con grandes protecciones de espuma pero los porteros empezamos a necesitar otro tipo de protecciones por ejemplo, protecciones mucho más resistentes a la erosión para los campos más duros como por ejemplo este pantalón que lleva un textil muy similar al que llevan los motoristas en sus monos para conseguir soportar la erosión cuando tocan con el asfalto o porteros que entrenan en campos en muy buenas condiciones y que lo que quieren es máxima comodidad una pequeña protección pero sobre todo un tejido muy elástico que lo que haga es que mientras que estén entrenando no sean conscientes de que llevan un pantalón de portero que les está protegiendo de las erosiones estamos con Oscar Santamaría, un portero que ha jugado a nivel semiprofesional que ha probado todo el material que ha habido hasta ahora y con él vamos a hacer el test de cada una de estas prendas para explicaros en qué consiste así que chicos, acompañadnos y vamos a ver la colección de pantalones de solo porteros el primer pantalón que os vamos a presentar es el pantalón largo Murcia 2 es un pantalón clásico como el que hemos hecho toda la vida porque los porteros de siempre también van a querer tener el pantalón con el que han entrenado toda la vida el material es poliéster, es un material que no es elástico pero es muy muy resistente protecciones de espuma en las caderas, en las rodillas e incluso en la tibia para poder entrenar sin espinilleras y estar protegidos y como no es elástico lo que hemos tenido que hacer es introducir una zona elástica en la entrepierna para que cada acción de portero sí que tenga esa resistencia suficiente que te permita hacer el movimiento pero que no estés el pantalón muy muy ajustado es un pantalón que debido al tejido de poliéster no elástico es muy muy resistente por tanto todo el pantalón va a ser resistente a la erosión y además la espuma tiene suficiente grosor como para poder tener una buena amortiguación en caderas y rodillas por tanto con este pantalón vas a tener la sensación intermedia es decir, ni es un pantalón muy muy armado y muy muy protector ni es excesivamente ligero, es el elemento clásico, el elemento intermedio entre mucha protección y máxima ligereza pero y si Oscar Santamaría entrena en un campo mucho más duro como por ejemplo puede ser tierra o puede ser moqueta entonces necesitaría un pantalón con una protección extra las sensaciones de Oscar ahora habrán cambiado completamente tenemos un pantalón con un tejido mucho más ligero se trata del tejido elastic fit que hemos diseñado este año es totalmente elástico porque todo el refuerzo está en la zona de la cadera y en la zona de las rodillas espuma interna le hemos puesto diferentes costuras para conseguir que se generen puntos de flexión en cada uno de los puntos y sobre todo el material con el que está hecho el material es el mismo que utilizan los motoristas en sus monos es un material que es muy muy ligero y que además soporta perfectamente la erosión y la abrasión contra los terrenos de juego por eso cualquier acción que hagáis con este pantalón sea cual sea el terreno va a ser mucho más larga la vida útil de estas protecciones y además esa erosión jamás os llegará a vosotros hay determinadas acciones de portería que todos sabéis que nos obligan a ir al límite y con este nuevo pantalón lo que vamos a conseguir es dos cosas por un lado vamos a poder deslizar porque este material desliza sobre el suelo sin quedarte pegado y sobre todo vamos a conseguir que en ningún momento tengamos una erosión en la cadera o en la zona de la rodilla que nos va a hacer estar parado varias semanas hasta que nos recuperemos pero no todos los porteros tienen la necesidad de estar excesivamente protegidos puede ser que o bien por su técnica o bien porque entrenan en campos buenos lo que necesitan es máxima comodidad y para eso hemos creado una nueva versión del pantalón light un pantalón con un tejido elastic fit muy muy ligero y también con unas protecciones de espuma totalmente flexibles oscar para ti qué tal oscar mucho mejor verdad cambia totalmente las sensaciones y ahora lo que vamos a hacer son tareas donde le vamos a obligar a hacer movimientos muy agresivos y notará prácticamente que lleva un pantalón que es como una malla que no le va a limitar para nada cualquier de los movimientos que tenga que hacer en portería todos los que sois porteros sabéis que en determinadas acciones de entrenamiento es muy necesario estar muy cómodos puede tener una buena apertura de piernas para poder hacer los movimientos sin ninguna incomodidad vamos a empezar haciendo una caída un péndulo y una estirada después de hacer este tipo de acciones oscar lo que ha notado es que no tiene ningún tipo de tensión en el pantalón las piernas para hacer el péndulo o cualquier gesto para levantarse rápido del suelo y además no os olvidéis que el tejido elastic fit tiene suficiente densidad de fibras como para conseguir que a pesar de que es un pantalón muy ligero podamos hacer suficientes arrastradas sin que el pantalón sufra para nada por tanto ya conocéis las tres opciones de pantalón que tenemos en solo porteros tenemos el pantalón clásico de toda la vida tenemos un pantalón con unas protecciones anti abrasivas y el pantalón light muchísimo más ligero que todos los demás que no os gustan los pantalones largos que queréis un plus más de comodidad y entrenar en pantalón pirata pues cualquiera de estas tres versiones también las tenemos en versiones tres cuartos para que puedes escoger entre uno u otro modelo y ahora la elección depende de vosotros además la mano también ha parado por el globo y ahora que la mentally Ganuncia del extranjado Unlesa el lao Gracias.